En el año de 1935, luego de arduas tratativas, se puso fin a las acciones bélicas. En ese momento de las doce cesó el fuego. Y ¿saben lo que pasa? Resulta que cuando cesó el fuego hubo un silencio total en la guerra. Entonces, uno de los paraguayitos sale de la trinchera, saca su cabeza para arriba. Como ya no había tiroteo, se animó a sacar la cabeza afuera. Y vemos también que el enemigo, los bolivianos, también saca la cabecita. Así en la trinchera, ¿saben? Y luego se animaron más y fue sacando el cuerpo y así ellos también iban apareciendo los hombres hasta tal punto de que subimos encima de la trinchera nosotros y ellos también. Y después de un momento de pausa, de un momento angustioso sin saber qué hacer, nos faltó alguien que con la mano le hiciera, vení, así, vení. Entonces, también el enemigo dijo, sí, y ustedes también vengan. Y empezamos a caminar hacia la tierra de nadie, es decir, hacia los bolivianos y ellos hacia nosotros. Y listaba unos 500 metros más o menos de posición enemiga a posición paraguaya. Y fuimos juntándonos y cuando en el campo de nadie nos encontramos frente a frente con el enemigo que luchamos tres años y que nos mataban, donde hubo por parte boliviana 150.000 bajas y 30.000 paraguayos de baja, ahí en ese momento, después de esa lucha tremenda de los tres años, se nos ocurrió y nos abrazamos con los enemigos. Abrazamos, nos besamos. Yo recuerdo que yo como oficial tenía un revólver que se llamaba tanque, que era un revólver viejo, y yo le paso de obsequio a un teniente también boliviano, y entonces el teniente boliviano, para no ser menos, también me regala su revólver, y decimos, hicimos un intercambio de revólveres, pero yo salí ganando porque su revólver era último modelo, y el mío era un tanque viejo. Esto es como anécdota y para demostrar a la vez que todas las guerras es inmútil. Y nosotros, por ejemplo, hoy en día, todos los paraguayos y los bolivianos somos hermanos, pero verdaderos hermanos. No nos acordamos más de esa guerra maldita, ¿no es cierto? Somos hermanos y es como nosotros nos encontramos acá en Buenos Aires, en todas partes, nos encontramos con esos que fueron nuestros enemigos de guerra, y somos como, como viejos amigos. Al contrario, estamos más consustanciados con él, tal vez por aquel sufrimiento inhabilito que hemos pasado en la época de la guerra. Gracias.